Quiero viajar, quiero viajar y ¿sabés a dónde quiero viajar? No me ando con chiquitas. Esta es una ciudad maravillosa. Nos vamos a Polonia, a Varsovia. ¡Qué lindo! Impresionante. Está ahí Ana Florencia Dávila. ¿Nos escucha ya, Flor? Sí, sí, los escucho, hola. Flor, ¿cómo estás? Primero le voy a pedir perdón a Flor, me olvidé del cambio de horario del programa. Ah, la citaste más tarde. Y la cité más tarde. Flor, gracias por... Voy a buscar un poco de luz. ¿Cómo? Voy a buscar un poco más de luz. Dale. Acá por donde estoy. Claro, ha corrido hasta ahí. Qué lindo. Ana, gracias. Primero que nada, gracias. Pero además, hablar de Varsovia es hablar de una ciudad con mucha historia, mucha historia internacional, ¿no? Una ciudad de pactos internacionales, una ciudad muy fuerte. Sí, acá estoy en el casco antiguo, justamente, donde están pasando las imágenes ahora. Simplemente que el domingo recién van a activar las luces de Navidad. Ahí se ve el árbol. Por poquito, estuvimos ahí, ¿eh? Ahí, en el poste. Ah, mirá. Acá estoy detrás. Acá está el castillo de Varsovia. ¿Ahí se puede ver? Sí. Bueno, acá es el castillo antiguo de Varsovia, que fue reconstruido después de la Segunda Guerra Mundial. Está íntegramente reconstruida toda esta parte. A ver si puedes dar vuelta a la cámara, Flor. Y nos haces un paneíto por todos lados, ahí, por los distintos edificios y demás. Ahí está el castillo. Ahí lo estamos viendo. Ah, de nuevo, de nuevo te vemos a ver. Dar la vuelta de nuevo. Ahí. Ahí vino. Ahí, perfecto. El casco histórico tiene todas estas reglas que cuidan edificios y todo, son intocables, ¿o no? Sí, sí, todo es patrimonio cultural de la humanidad, de la UNESCO. Toda esta parte de Varsovia, que son alrededor de 20 cuadras, es un patrimonio de la humanidad. Mirá ese árbol. Hay un filo que me lloran los ojos. Flor, y te pregunto, ¿qué ha quedado ahí del gueto de Varsovia? Del gueto hay ruinas, está la pared, está el monumento, hay monumentos, y está todo marcado en lo que es el gueto de Varsovia. Eso hay tours, sobre todo de lo que es toda la parte judía. Y eso, bueno, cuando haces ese tipo de tours, te llevan por toda la parte de la Varsovia y la polonia judía. Tienen un museo muy interesante, que es el Museo de Polín. He tenido la suerte de visitarlo. Y está, la verdad, que muy, muy bien explicado todo lo que pasó en este país, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte, ¿no? Le vamos a contar un poco, quizás, a los más chicos, que el gueto de Varsovia fue el lugar donde los nazis encerraron en 1940, plena Segunda Guerra Mundial a los judíos. Y, bueno, un lugar muy fuerte que justamente, como decís, ha dejado sus ruinas allí y una historia para contar. Sí, acá todo es historia. Acá todo lo que pisé es historia. Nunca me imaginé llegar a vivir en un país de acá, como de Tunoyán, hacia Polonia. Tal cual. Vine por trabajo y, bueno, acá estoy, trabajando. Ahora pasando, bueno, está entrando el invierno. Como te conté, hoy día fue un día hermoso soleado, pero oscurece a las 3 y media de la tarde. ¿A las 3 y media? Sí. Sí. ¡Qué día corto! Eso lo estuvimos charlando. ¡Qué día corto! Eso lo estuvimos charlando porque dije, me muero. Así como en el verano, el día es bastante largo. Largo, sí. Los días en el verano, tengo miedo que venga a la policía y me llevan la máscara porque hay que usar máscara todo el tiempo. Flor, usala. Sí, un ratito igual no me van a retar. Pero sí, sí, los días en verano son largos. Amanece a las 5 y oscurece a las 22. Y los días en invierno son cortos. Sí, no, no me imagino cómo es esto de que a las 3 de la tarde, 3 y media, ya te quedes sin luz solar. Vos que vas de la provincia del sol y del buen vino. No saben lo que me falta. Tener que tomar vitamina D no está bueno. Ah, claro. Ah, tomás vitamina D. Sí, por falta de sol, imagínate. Claro, por falta de sol. Ahora, por suerte, tengo la suerte de ir en enero a tomar un poco de sol. Me voy a tomar todo el mes por el tema de las cuarentenas. Ajá. Pero por suerte voy a poder ir porque todos los años voy, dos veces al año, si puedo. ¿De qué parte de Tunuján sos? Del centro. Del centro de Tunuján. ¿Y por qué llegaste a Varsovia? Por trabajo. Yo soy cocinera, soy gastronómica, pastelera. Sí. Un chef argentino, Martín, Martín Jiménez, es un chef muy conocido acá. Sí. Él es argentino y me llamó a trabajar hace cuatro años y medio. Impresionante. Y allá tenías alguna compañía, formaste familia, ¿cómo te adaptaste? No, estoy súper adaptada, sí, estoy súper bien. La verdad que es una sociedad diferente a la nuestra, muy, muy, muy diferente. En el sentido amistoso, se extraña todo eso demasiado, pero eso te digo que cuando tengo la oportunidad, vuelo. Cuando termina la temporada de octubre, noviembre, me suelo ir. Sí, porque sí, por eso mismo, porque te falta todo eso. Acá el trabajo está bueno, vivir en Europa está fantástico, conocer Europa, sobre todo esta parte que casi nadie viene a visitarla, solamente llegan a Cracovia, ¿no?, por el tema de los campos de concentración. Claro. Pero realmente esta parte del planeta, como digo yo, es muy, muy linda, sobre todo bajar, ir a Hungría, a todos esos países que por ahí ni sabemos. En la República Checa, sí, mucha gente va, ¿no?, a Praga. Sí. Estamos a unas, no sé, que será ocho horas en colectivo. Ah, cerca. En colectivo. Mirá. Es súper cerca. Ana. Pero, ¿viste que la gente sombra va a París, a España, a esos lugares más tradicionales? Sí. Vos sabés que tengo una amiga polaca. Bueno, que vayan anotando la recomendación. Claro, tengo una amiga polaca que dice que la gente polaca es muy cálida. ¿Eso es real? Sí, sí. Yo tengo muchos amigos, porque, ¿viste, por ahí dicen, no, los polacos son fríos? No, no son de juntarse, así como nosotros, ¿viste?, que el asado, que esto, que el otro. Son muy familieros. Acá la Navidad se respeta en familia. Por ejemplo, ahora todo del 23 al 26 ya está todo casi cerrado, porque la gente disfruta en familia la Navidad. Es un país muy católico, ¿no? Sí. Y se respeta mucho eso. ¿Y con el idioma cómo te arreglaste? Estudio polaco. Ah, pero muy bien. Porque es difícil el polaco. Pero muy bien. Es difícil, pero no imposible. Es un idioma que tiene mucho parecido con el castellano, sobre todo la gramática, con el inglés. Así que tengo una excelente profesora, una genia. Estudio a través de una fundación acá en Polonia, en Varsovia, y la verdad que la llevo bastante bien. Lo que me decía Flor, cuando hablé con ella hace unos días, es que son ultraconservadoras, al menos el gobierno que está en estos momentos, y tienen problemas por el aborto. Digo, también tienen sus complicaciones sociales, ¿no? No, claro, claro. En todos lados. No es todo perfecto, ¿no es cierto? Sí. Hoy en día hay ese problema, que no es que quieren al aborto, sino que modificaron la Constitución, una ley que protegía el aborto en caso de violación, de malformación, de problema que lo ocasionara a la madre. En ese caso, bueno, fue ese problema, entonces hay unas ciertas movilizaciones por parte de las mujeres, como para que se sigan respetando sus derechos, sobre todo ese derecho. Para que se restituya ese derecho. O sea, allá era como acá, en caso de una mujer violada, idiota, demente, que la madre corriera riesgo de vida, o que el niño tuviera algún inconveniente, se permitía el aborto terapéutico, que llamamos nosotros. Bueno, eliminaron ese derecho allá, y es el conflicto. Es el conflicto. Entre otras cosas, pero eso es, digamos, lo que hoy resalta más, sumado con todo lo que es pandemia, que estamos otra vez, por ejemplo, cerrados, los restaurantes otra vez. Hay un rebrote en Polonia. Sí, sí, sí. Está todo cerrado. Ahora abrieron ayer los negocios comerciales, porque obviamente la gente quiere comprar cosas para Navidad, pero estaba todo cerrado. Bien. Tuvimos un segundo, una segunda, en realidad no fue una cuarentena obligatoria, nunca, pero está todo cerrado. Bien. Yo la veo muy abrigada. Sí, no sé cuál es la temperatura. No sé, pero acá deben ser unos menos cuatro. Ah, bueno, yo también estaría así, casi que no me verías ni los ojos. No, de ninguna manera. Y conociéndote estaría guardada. Sí, yo estaba guardada. El castillo... Salió por ustedes. Salió por nosotros, una genia. El castillo de Varsovia que nos mostrábamos hoy, qué función cumple. Es museo. En este castillo vivió el rey Sig Sigmundo III Baza, que no lo van a ver porque está en una columna allá arriba, pero no se ve. En este castillo vivían esos reyes, cuando fue la Segunda Guerra Mundial lo tiraron, porque acá, sobre todo en Varsovia, fue la ciudad más castigada que los nazis. Cuando fue el levantamiento de Varsovia en agosto del 44, el 45, lo que pasó fue que destruyeron Varsovia en su totalidad, al 90%. Hay ruina, bueno, y toda esta parte se pudo construir porque hay un pintor de apellido Canaletto que pintaba Varsovia. Entonces tuvieron la posibilidad, justo los nazis no destruyeron esas pinturas, estaban acá. Y tuvieron la posibilidad de poder construir tal cual es. No sé si quieren que cambie. Impresionante. Ya tenemos que ir cerrando, Flor, vemos el castillo de fondo, pero te preguntaba, ¿hoy se puede ingresar? ¿Es museo? Sí, sí, sí. Ah, sí, es un museo. Los miércoles, por ejemplo, la entrada es gratuita, igual. Todo lo que es museo acá es muy económico. Y lo bueno es que, sí, es un museo y está, por ejemplo, la sala de audiciones del rey, la habitación, la cocina, hay monedas de la época. Todo lo que se logró juntar, por ejemplo, de las guerras y al rescatar, está, está en este castillo. Bien. Es museo. Hay muchos museos acá, bastante. Te hago la pregunta más importante de todas para cerrar la nota. ¿Hay dulce de leche? Sí. Listo. Hay todo. Hay que ir entonces a Barsovia. Bien aprovechada la respostera para que no... Hay una empresa que lo hace. Sí, hay, hay. Hay dulce de leche. Bien. Bueno. Hay de todo. Flor, la otra vez está dando clases virtuales, así que podemos tomar unas clases de repostería con Flor. Ah, qué bueno. Que las estaba dando para acá, para Argentina, ¿o no? Sí, sí, a través de hablas virtuales. Sí, con una compañera, colega mía de San Rafael, Silvina. Silvina Sosa, planteamos eso. Pero ahora seguramente en enero algo haré porque yo soy así. Y si se puede dar algo presencial en Mendoza, siempre tengo la oportunidad de poder ir y compartir todo lo que aprendo por acá. Qué genial. Veanla en Instagram, Ana Florencia Dávila, para que se enteren qué es lo que va a ser acá en Mendoza. Flor, tu saludo. Eso. Tu saludo. Para tu gente de acá en Mendoza. Sí, sobre todo de Tunuyán, en el 140 aniversario de Tunuyán. He visto todo lo que estuvieron inaugurando. Siempre mi corazón allá. Con Mendoza, sobre todo. Bueno, a toda mi familia, mi papá, mi hermano, mis sobrinas. Bueno, tengo una hermanita chiquita también. Le mando un beso. Sofía, Catalina, bueno, a todas las familias que me esperen, que ya pronto voy a tener la posibilidad de ir, si las aerolíneas me lo permiten. Gracias, Flor. A mis hijos me están viendo que me están escribiendo de la consulta también. Tengo muchos familiares en la consulta. Bien, saludos para todos dados. Muchísimas gracias por llevarnos a ese lugar un ratito. Y porque además venimos hablando hace rato con Flor. Justo pasó lo de Maradona. Tuvimos que suspender. Hoy casi no llega porque le di mal el horario. Así que gracias, Flor. Gracias a ustedes por llamarme. Y mil gracias, realmente. Ahí me están escribiendo todos que están viendo la nota. Y les mando saludos a todos los que están viendo, todos mis amigos de Mendoza. Chao. Un beso. Un beso grande. Chao. Gracias a ustedes. Adiós.